Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección. Vamos a abrir una pequeña pizarra en blanco, donde ver algunos secretos y algunas cositas en vídeos de un minuto más o menos, aunque el de hoy sea un poquito más largo, para ver diferentes situaciones o diferentes cositas que vamos a ver en la nueva Academia de Formación que estreno hoy. En esta nueva Academia de Formación va a tener un roadmap bastante amplio, desde 0 hasta 10, donde vamos a ver diferentes cursos en diferentes niveles y cada uno de vosotros podéis coger un nivel concreto para aprender y, bueno, para formaros adecuadamente y, oye, adquirir conocimientos nuevos o asentar los que ya teníais. Entonces, bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver en concreto, o vamos a comenzar, digamos, por uno de los primeros cursos un poquito más básicos, iniciales, en los que, bueno, pues se ve, digamos, toda la parte de Introducción al Testing. Hay dos cursos concretos, Introducción al Testing para Principiante y Introducción al Testing Avanzado, en el que se ven, pues, diferentes cosas también muy enfocadas a, pues, a las certificaciones como ISTQB, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poquito más de lo que son los procesos de QA. Al final, muchas veces, nos centramos mucho en lo que es el Testing, ¿vale? Tanto es el Testing o el Quality Control, ¿vale? Y lo que es, digamos, el QA, ¿vale? El aseguramiento, ¿vale? Aseguramiento de la calidad. Habitualmente, lo que más se ve es esto, ¿vale? Es lo que más vemos, donde hay más tendencia, donde hay, digamos, un montón de información, pero muchas veces nos olvidamos de esto o no sabemos diferenciar entre lo que es Quality Control y QA y Quality Assurance, ¿vale? Entonces, os lo voy a explicar, digamos, lo más breve posible. Al final, en un ciclo de vida del desarrollo, ¿vale? Donde estamos tomando, pues, los requisitos inicialmente, ¿vale? O las, aquí, posteriormente, por las historias de usuario, luego el desarrollo, ¿vale? Aquí hacemos las pruebas, ¿vale? Aquí hacemos las pruebas de UAT, en muchos casos, y aquí, digamos, pues, ponemos en producción, ¿no? En el entorno que sea. Entonces, muchas veces, al final nos quedamos, como digo, en este lado, ¿vale? Solo en esto. Nos olvidamos de esta parte, ¿vale? Y nos olvidamos de esta parte o nos focalizamos muchas veces en esta parte o incluso en esta parte con las pruebas automáticas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando de QA, al final tenemos que abarcar todo. Tenemos que abarcar, pues, desde la toma de requisitos, donde nos deberíamos de poner la gorra, pues, para ayudar a mejorar, ¿vale? Esos requisitos para, bueno, pues, introducir criterios de aceptación, para, digamos, ayudar a que los casos de uso que estén añadidos en esos requisitos sean adecuados, a, digamos, hablar también con negocio, con producto, y que toda esta información, digamos, pues, nos sirva al equipo de desarrollo, pues, para hacer un buen desarrollo, y al equipo de testing para hacer unas buenas casuísticas para hacer los casos de prueba, ¿vale? Esto es casi la base, ¿vale? O lo primordial, el número uno, pues, para que todo lo demás se haga correctamente, ¿vale? Luego nos metemos, digamos, en lo que son las historias de usuario, exactamente igual lo que os comentaba, criterios de aceptación, casos de uso, pues, que la historia de usuario esté correctamente hecha, que estén las casuísticas contempladas, que esté el diseño puesto, pues, ya sea en un firma o en alguna otra herramienta, ¿vale? Y entramos un poquito más a la parte de DEF, en el que, bueno, pues, tenemos que ver qué nos están pasando, digamos, por las pruebas unitarias adecuadas, que el porcentaje de cobertura es adecuado también, digamos, también, pues, diferentes métricas, pues, de arreglo de posibles defectos. Si estamos haciendo, pues, un shift left y nos llevamos las pruebas un poquito más a la izquierda, que ya lo veremos en posteriores vídeos, ¿vale? Pues, un montón de métricas, un montón de controles en los que les podemos ayudar a los desarrolladores a hacer las cosas mejor. También, pues, con temas de Gherkin, también, por ejemplo, ¿vale? Cuando vamos a la parte de Testing, estamos entrando más a lo que es el Quality Control, ¿vale? Voy a cambiar de color de rotulador, ¿vale? El Quality Control, al final, se centra más aquí, donde hacemos nosotros las pruebas. Ya sean automáticas, ¿vale? Manuales, ¿vale? Que no se os olvide que las manuales es muy difícil que se vayan a perder o vayan a dejarse de hacer, ¿vale? Las pruebas también, bueno, de usabilidad, de seguridad, bueno, todas las pruebas que tengamos que hacer, ¿vale? Que las iremos viendo, pues, en posteriores vídeos más concretamente. Y aquí es donde nos centramos más en el Quality Control, donde vamos a asegurar que la puesta en producción es correcta, ya que tiene, pues, diferentes, bueno, pues, validaciones, digamos, para garantizar en pruebas que no existe ningún error aquí por los usuarios finales, ¿vale? Que no encuentran ningún error concreto. Y luego, posteriormente, también os tenemos que meter, o deberíamos de meternos, ¿vale? Aquí ya voy a cambiar de color, aunque está un poquito relacionado, por eso a lo mejor los pongo con los dos, en el que las pruebas de UAT podemos ayudar, digamos, a producto, ¿vale? Que muchas veces las hacen ellos, o a clientes finales, digamos, tipo entornos de Friends and Family, por ejemplo. Pues a los departamentos de producto, a los entornos de Friends and Family, les ayudamos en muchas ocasiones, ¿vale? Pues a dejarles los casos de prueba, ¿vale? Que hacemos en esta fase. ¿Por qué? Porque así de esta manera, ellos ya tienen, digamos, una base para las cosas que hay que probar, los clientes finales también tienen una base para las que tienen que probar, aunque luego deberían de, digamos, aumentar todo eso con los criterios de aceptación, ¿vale? Aceptación, ¿vale? Entonces, todas esas pruebas, digamos, que van a ser la fase de certificación, ¿vale? Del ciclo de vida del desarrollo. Tenemos una fase de desarrollo, ¿vale? Una fase de Quality Control o de Testing, que es la nuestra. Una fase, digamos, de prototipado, diseño, UX, UI, ¿vale? Digamos, de definición, podríamos decir, para englobar, ¿vale? Donde englobaría los requisitos y las historias de usuario. Y la fase, digamos, de puesta en producción, donde luego posteriormente, pues, podemos hacer test, bueno, pues, pruebas de rendimiento, pruebas de carga y demás, entornos productivos, pues, para verificar que todo funciona correctamente ni ningún problema, ¿vale? Igual, pues, pruebas de seguridad y demás. Y esto, básicamente, así ya habéis visto un poco enguarrinado, pero bueno, para que lo entendáis, digamos que es el CUA, ¿vale? Y donde nos tenemos que centrar y lo que vemos, digamos, en estos cursos que os propongo y os comento. Asentamos las bases, no solo del Testing, propiamente dicho, sino también de CUA, para ir aprendiendo todas las fases y todas las situaciones que nos encontramos en el ciclo de vida del desarrollo y no solo quedarnos en la de Testing, ¿vale? Porque al final debemos de estar situados en muchísimo más sitios que lo que se ve habitualmente en el mercado o en diferentes tendencias o vídeos, ¿vale? Y nada, encantado de estar por aquí. Seguiremos haciendo vídeos y, bueno, pues, al próximo volvemos a vernos. Toda la información la tenéis en victorgomezadan.academy y, bueno, espero que disfrutéis de los cursos que además tienen descuento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.